Bueno, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar de NFTs como es costumbre en este canal y vamos a hablar de una colección NFT que va a valer miles de dólares o potencialmente decenas de miles de dólares y te voy a dar dos formas de poder conseguir esa colección gratis. Y además vamos a hablar de los NFTs en Bitcoin. Finalmente tenemos NFTs en Bitcoin y la gente se está divirtiendo a lo grande con estos NFTs. Están empezando a aparecer las primeras colecciones y hubo alguien que decidió volver una imagen viral en un NFT y generó un lío grande. Es básicamente una imagen que si yo la muestro en mi canal de YouTube me lo cierran. Es la peor imagen viral que vi en mi vida. O sea que si vos esta imagen no la viste, es mi consejo sano. Es no te hagas una cicatriz en la mente para siempre. Trata de no verla. Yo te voy a contar qué es y vos después decidís qué hacer. Bueno, hubo alguien que decidió agarrar la peor foto viral, el peor meme de la historia y volverlo un NFT. Si decidís hacer tu propia investigación después de ver este video es a tu propio riesgo. Dejame en los comentarios si te traumatizaste para siempre o no. Y bueno, como te digo siempre, estos videos no son asesoría financiera. Las inversiones en criptomonedas y NFTs son consideradas de alto riesgo. Por favor, nunca jamás inviertas en algo sin antes investigar por tus propios medios. Si te interesan las criptos y los NFTs, seguí todos los arrobas que hay acá abajo porque subo contenido hablando de cripto y NFTs durante toda la semana. Hago vivos en Binance Live de lunes a viernes en inglés a las mañanas y los martes y jueves en español a la tarde. Y si por supuesto este video te sirve de algo, dale like así YouTube se lo muestra a más gente. Vamos con el primer asunto. ¿Cuál es esa colección NFT que puede valer miles o decenas de miles de dólares? Bueno, es una colección hermana de Diji Daigaku. Y Diji Daigaku es una colección que yo ya cubrí en este video que te dejo vinculado por acá. Es una colección extremadamente exitosa, propiedad de Gabriel Leidon. Fundador y creador de la empresa Limit Break Games. Y Diji Daigaku al momento de hacer este video tiene un floor de 11.3 Ethereum. O sea que para que te das una idea, el NFT más barato de la colección de Diji Daigaku a este momento vale 18.600 dólares. Lo más increíble del asunto es que la colección original de Diji Daigaku fue entregada de forma gratuita. Fue un airdrop. Y ahora esos NFTs están valiendo decenas de miles de dólares. Bueno, esos NFTs originales vinieron acompañados de un espíritu. Combinando este NFT original con un espíritu, uno podía generar un héroe. Y habían distintas calidades o distintos estratos de héroes. Después de esta colección de héroes vinieron obviamente los villanos. Y quienes tuvieran los mejores héroes iban a recibir a los mejores villanos. Estos villanos en combinación con una especie de poción oscura se podían convertir en super villanos. O sea que un montón de gente está haciendo un montón de dinero con este ecosistema en base a NFTs que les caen del cielo. Bueno, Diji Daigaku va a lanzar esta colección que se llama Diji Daigaku Dragons. Y tenés dos formas de conseguir estos NFTs. La primera es ir al link que te dejo acá abajo. Registrar tu billetera en el sitio. Por favor anda al link que te dejo acá abajo. No vayas a cualquier link. Y siempre usa una Burner Wallet. Si no sabes cómo hacerte una Burner Wallet no te preocupes. Hay un tutorial en mi canal que te explica cómo hacer eso. Bueno, conectás tu billetera, firmás el mensaje, seguís a Gabriel Leidon en Twitter. Y estás participando por el sorteo de un Diji Daigaku Dragon. Mucha suerte porque va a haber un montón de gente llenando este formulario. O sea que va a ser difícil. La segunda alternativa que tenés es mirar el Super Bowl este domingo. Porque Diji Daigaku contrató un espacio publicitario en el Super Bowl. Y te van a dar la posibilidad, me imagino yo, de escanear un código QR y hacerte de uno de estos dragones. Para que te hagas una idea de qué estamos hablando acá. 30 segundos de publicidad en el Super Bowl de este año andan más o menos en los 6.5 millones de dólares. Gabriel Leidon es un tipo que está acostumbrado a hacer publicidad durante el Super Bowl. Y evidentemente le ha ido muy bien. Porque con su empresa de videojuegos Limit Break Games ya ha hecho publicidades en otros Super Bowls anteriores. ¿Y por qué se pagan 6.5 millones de dólares por 30 segundos de publicidad en el Super Bowl? Es muy fácil. Lo ven casi 100 millones de personas. El Super Bowl llega, y no me quiero equivocar, a 225 estaciones de televisión, 450 estaciones de radio y se ve en más de 180 países. Por eso vale un recontra huevo pagar una publicidad en el Super Bowl. No vas a ser el único que va a querer conseguir este NFT, así que te deseo la mejor de las suertes. Si lo conseguís, automáticamente te ganaste un sorteo por miles o decenas de miles de dólares. Así que por favor, estate atento. Y bueno, y ahora antes de ver la foto prohibida, esa foto que no deberías buscar ni ver. Si te está sirviendo de algo la información de este video, dale me gusta. Porque así YouTube le muestra el video a más gente. Me ayudás un montonazo. Gracias. Siguiente tema del video. Vamos a hablar de Bitcoin y de los NFTs en Bitcoin. Porque bueno, finalmente tenemos NFTs en Bitcoin. Spoiler alert, salen un huevo. Y algunas de las primeras colecciones están empezando a aparecer. Por ejemplo, tenemos a los Ordinal Punks. Estos Punks que están empezando a ser minteados en la red de Bitcoin. De momento, hacerte con NFTs de Bitcoin es extremadamente difícil. Pero se viene un marketplace que parece que va a hacer las cosas un poquito más fácil. Es bueno que sepas que ahora es muy peligroso, que tenés que hacer transacciones prácticamente que manuales. Tenés que confiar en la otra parte. Hay NFTs que están valiendo en el entorno de los 40.000 dólares. O sea que no es tiempo todavía para ir a comprar NFTs en Bitcoin. Pero bueno, ya llegará ese día. Lo que sí es fácil es crear NFTs en Bitcoin. Porque existe este sitio que te lo dejo vinculado acá abajo que se llama Ordinal's Bot. Y es un sitio que te permite arrastrar y pegar una imagen, la que vos quieras, y volverla un NFT para que esté publicado en el sitio de Ordinal's. Y ya vamos a ir a hablar del sitio de Ordinal's. Una vez que vos arrastras la imagen acá, pagás un costo que anda más o menos en torno a los 40, 50 dólares. Demora una vida y se genera un NFT. Esos NFTs los podés ver en este sitio que se llama Ordinal's.com. Que obviamente también dejo vinculado acá abajo. Y bueno, acá está la lista de lo que se ha ido generando. ¿Y qué pasó con este sitio? Bueno, hubo alguien que decidió agarrar la peor foto viral de la historia de Internet. La peor, la peor foto viral de la historia de Internet. Y volverla un NFT. O sea que básicamente esa imagen ahora es parte de la blockchain de Bitcoin para siempre. Y una vez que la ves, no la podés desver. Y acá está la nota de Cointelegraph hablando de ese tema. Por lo que podés ver en el título de esta nota, estamos hablando de algo muy complicado. Obviamente estamos hablando de Nopor. Pero estamos hablando de Nopor de ese que te marca para toda la vida. La imagen de cuestión es la número 668. Subida a Ordinal's. Acá tenemos todos los datos. Tenemos toda la información. Y obviamente la imagen no está a la vista porque fue censurada. La volaron del sitio porque la imagen no se podía ver. Pero si vos... Y acá es donde de vuelta, te repito. Esto es bajo tu propio riesgo. Corres tu propia investigación. Buscando esta palabra clave que es por acá. Vas a darte cuenta de qué te estoy hablando. Y vas a ver de qué se trata la imagen. Hay hasta versiones de Minecraft de esta imagen. Repito. Si la ves, no te la vas a poder borrar de la cabeza en toda tu vida. Así que... Si no la viste, no tenés necesidad. Seguí tu vida. Sabés que existen los NFTs en Bitcoin. Y que podés crear NFTs en Bitcoin con bastante facilidad. Y que se viene un Marketplace de NFTs en Bitcoin. Bueno, si este video te sirvió de algo, dale me gusta. Así YouTube se lo muestra a más gente. Comentame abajo si te traumatizan para siempre o no. Mira mis videos los martes y los jueves a las 4 de la tarde, hora del este, en YouTube y en Twitch. Y seguí mirando este video sobre el cripto que te dejo por acá. Y esta playlist que te dejo por acá. Que es más contenido que te puede interesar. No tengo más nada. Chau. Chau.